¿Qué es el Grupo Carranza? Somos parte de un grupo que es el Grupo Carranza, entonces en el negocio de transporte ya estoy más de 55 años. Para Carranza el 50% ya es Gino, hemos migrado de otra marca a Gino. Muchos de los Ginos están designados a un contrato que tenemos con Praxair, se mueven todos los días a diferentes destinos y que tienen que ser de inmediato, más aún en esta época de pandemia, todos tienen que estar listos, desde Trujillo y desde Chiclayo. En el pico más alto de la pandemia, nuestros vehículos que normalmente trabajaban 8 o 10 horas diarias han trabajado el doble, dos turnos. Eso fue crucial y tener un vehículo confiable, ni hablar, buenísimo. Están diseñados los vehículos para trabajar 24 horas. Y en cuanto al servicio de postventa o el servicio preventivo, no hemos tenido problemas porque siempre han estado ahí. Una de las cosas que más me sorprendió gratamente, el Gino es de que pasó el millón de kilómetros sin ningún problema. Con este Gino no sabemos lo que es reparación de motor hasta el momento, porque son vehículos de 2007 que ya van muy cerca del millón y medio. Y nada. Me he vuelto un hincha de Gino porque es más económico que otras marcas. El costo de mantenimiento, el costo de servicio, la economía en cambio de aceite, en combustible. Es fabuloso, fabuloso. O sea, gratamente sorprendido con el Gino. Nunca pensé que el Gino sería tan bueno. Es de la familia Toyota, así que con eso es todo. Gracias.